Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos haciendo una crítica de la película de Furiosa a Mad Mad Saga y les voy a comentar que me pareció si está al nivel de Mad Mad Fury Road, entre otras cosas, so vamos a hablar de eso pero antes vamos con la intro Suscríbase en este canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com Ahora bien, Furiosa a Mad Mad Saga, la precuela de la aclamada cinta del 2015 Mad Mad Fury Road que tenemos una retrocrítica en el podcast ya que puedes pasar y escucharla, que si no la han visto o escucharla pasen por ahí, le voy a poner por ahí la tarjetita A ver, esta película o esta precuela está protagonizada por Anja Taylor-Joy y Chris Ensworth y dirigida por el gran cineasta australiano George Miller que regresa a seguir dirigiendo películas de esta franquicia que nuevamente nos sumerge en esta distopia desértica familiar de la serie para contar la historia de Furiosa en este caso. Un personaje amado por todos desde la película de Mad Mad Fury Road que fue en ese entonces protagonizada por Charlize Theron que para mí hizo una interpretación magistral y en este caso Furiosa se distingue por su estructura elíptica en cinco episodios algo que no tiene la otra cinta y me pareció bastante interesante esto de dividir la película en episodios también tiene un equilibrio entre grandes escenas de acción y duelos dialogados podríamos decir son intensos. Ahora, Anja Taylor-Joy con su actuación aporta una profundidad dramática al personaje de Furiosa espectacular eso sí, hay que tener en cuenta, el marketing de la película te presentan en todo momento Anja Taylor-Joy realmente Anja Taylor-Joy está mitad de la película o un tres o dos tercios o dos cuartos de película o sea, viene siendo más o menos la mitad exactamente eso al principio de la película el personaje de Furiosa lo está interpretando una niña no es Anja Taylor-Joy y probablemente esa mitad de esa cinta está siendo actuada Furiosa por esa niña y no por Anja Taylor-Joy como les mencioné ahora lo importante es que sepan ese detalle porque al principio si no te enganchas pues como que tú dices wow este no me está gustando pero realmente la película está en la madre so no creo que tengas ese problema pero sí si esperas Anja Taylor-Joy del saque no la vas a ver rápido tienes que esperar bastante para ver la evolución del personaje en una versión más adulta o podríamos decir adolescente de este personaje que ahí es donde hace aparición Anja Taylor-Joy ahora, esta película lo que hace es revelando su origen y su caída en desgracia así como su búsqueda de venganza ahora, algo que me gusta de esta película es su intensidad y su narrativa que es muy ambiciosa antes de seguir hablando de esto quiero hablar del villano porque creo que el villano tiene sus props que es protagonizado por Chris Hemsworth y me parece que si no es la mejor interpretación de Chris Hemsworth en una película está en tres mejores estamos hablando que si tiene similitudes con ese Thor de Thor Ragnarok y hasta en el aspecto en cuanto a ese odioso Thor pero de todas maneras sigue siendo una mejor interpretación cae mucho mejor con la cinta y no cae en lo ridículo como viene siendo el Thor que vimos en Thor Love and Thunder teniendo en cuenta eso vemos un Chris Hemsworth que si es muy cómico porque el personaje lo requiere pero cuando tiene que ser serio lo es y su interpretación me parece bien trabajada bien guionizada y bien escrita por George Miller en este caso y de verdad que todos mis props a Chris Hemsworth porque mano, me sorprendió realmente no esperaba que hiciera una interpretación tan buena en esta cinta y él le suma mucho a esta película porque es un antagonista digno para Furiosa en la película ahora volviendo a la cinta en sí puedo decir que tranquilamente esta película es un pasito hacia atrás en cuanto a Mad Max Fury Road porque especialmente en los efectos especiales y eso me dolió mucho que no estuviera ese nivel o sea estamos hablando que Mad Max Fury Road es del 2015 tiene nueve años de diferencia y se ve impecable en ese aspecto o sea Mad Max Fury Road no tiene falla visualmente hablando y cosa que Furiosa sí tiene sus detallitos y sí tiene escenas que tú dices esto se vio CGI se notó aunque son mínimos pero son notables y cuando tú ves lo impecable que es una película de hace nueve años atrás y ves esta película de hoy en día que no es así impecable pues llama la atención decirlo de todas maneras no es un fallo que tú dices wow diablo la cagaron pero sí se nota o sea por lo menos es notable en ciertos momentos pequeños pero sí la premisa es simple de esta película cobrar venganza de lo que te hicieron y regresar a casa básicamente esa es la premisa de Furiosa y de lo que tiene que hacer en esta película y en ese trayecto pasas por un millón de cosas y resumes la vida de este personaje en su niñez y juventud en dos horas prácticamente y lo hicieron muy bien Anja Taylor-Joy lo hace muy bien pero no es como que su trabajo en esta película dice wow diablo la partió en cuanto su situación actoral en esta película como que no creo que su interpretación estuvo bien no está al nivel de Charlize Theron pero también estamos viendo un personaje distinto en cuanto a lo que hizo Charlize Theron no hemos visto ese personaje varaz todavía no ha evolucionado ese nivel y vemos una versión joven que es completamente distinta de todas maneras lo hace bien algo bueno a destacar es que puedes ver esta cinta sin haber visto ninguna de las anteriores y eso es un prop para ver Furiosa ¿por qué? porque tú dices diablo es que ya había salido una de Mad Max Max sí pero la de Mad Max Max que salió va después y no está entregasada literalmente eso por ese lado estás bien y otra cosa esta película de Furiosa Mad Max saga lo que te va a provocar si no has visto Mad Max Max Fury Road es que quieras ver Mad Max Max Fury Road porque esta película de Furiosa está en la madre o sea de que está en la madre está en la madre es de las mejores películas del año si no la mejor creo que la pondría debajo de Doom y estoy seguro que es una gran antesala a la saga y es buenísima forma de introducirte esta franquicia creo que así es como podría resumir esta película pero nada en resumen y conclusión para ya ir terminando con esta crítica Furiosa a Mad Max Max saga es un buenísimo y exquisito aperitivo a la cinta estrenada del 2015 y no es mejor pero nos trae una cinta muy buena de todas maneras o sea bastante cerca del nivel de la secuela que salió antes es medio jodón hablar de precuelas cuando salen después etc pero ustedes me entienden definitivamente vayan a verla esta es la madre es buenísima ah es R vayan preparados a ver cositas gore en pocas palabras bastante sangrienta en cierto aspecto y cierto sentido y si vayan a verla que es una buena forma de tener un blockbuster veraniego que esta película tiene todos esos elementos de blockbuster veraniego y está excelente y tampoco es muy larga eso está cool y es una película bastante inmersa donde vas a estar todo el tiempo disfrutando y eso es lo positivo de esta cinta disfrútenla y si la ven estoy seguro que van a salir con ganas de querer ver Matt's Fury Road que estoy seguro que muchísima gente no la ha visto y van a ir a ver esta película y van a salir con ganas de ver esa y pienso que eso es lo que va a pasar con Furiosa así que comentenme si vieron Furiosa que les pareció que tal les gustó no les gustó los estaré leyendo los comentarios importante que se suscriban al canal que compartan los episodios que le den like gente que darle like que nos están dando like importante darle like que eso nos ayuda darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un episodio que básicamente en este podcast subimos episodios a diario mínimo un episodio a diario subimos así que siempre hay contenido aquí y nada síguenme en nuestras redes sociales y pasan por nuestro website oasisguispr.com así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye bye ¡Suscríbete!